Bueno, igual a la policía no tenía que decírselo, pero no pasa nada Tranquilo, estamos de fiesta, no hemos oído nada Sí, sí Y bueno, pues nada Que hablas como chino Bili, bili Bili, bili Que nada, que Tengo un primo, que se llama Paul Y me ha dicho que os diga que os quiere mucho Que os va a echar mucho de menos A todos Que ha sido Probablemente la experiencia más bonita de mi vida De tu vida o de su vida De su vida, de su vida, perdona De la vida de mi primo también Y que he intentado Componer una canción Que no sea Triste, pero el momento igual La hace Y bueno, que voy No fuimos la otra punta del país Pa' pasear un buen ratete por ahí Con las clases de tumba y mucho movimiento Los primeros días al casino A perder todo el dinero Tú éramos felices Como siempre dices Pero tuvo que llegar el drama Pa' rompernos las narices Y total, ya no somos los mismos que éramos al principio Pero Marbella sigue siendo nuestro niño tan querido Y se fue Marbella se nos fue Pero me llevo la gente Y mis ganas de volver Ojalá Ahora mi horario se arregle Al no tener que entrar a rolear con los de siempre A ver si mañana despierto a una hora decente Que con los argentinos no me duermo hasta las siete Se van a echar de menos, menos Ya te iba de un laque Los conciertos del molinillo Y el que sé Que rule sin rule Pero igual Nos quedaremos los bailes El entiende del gallego Y los rap de nuestro alcalde Y se fue Marbella se nos fue Pero me llevo la gente Y mis ganas de volver Ojalá Ahora mi horario se arregle Al no tener que entrar a rolear con los de siempre A ver si mañana despierto por fin a una hora decente Que con los argentinos no me duermo hasta las siete Pero mientras una gente se despedía Unos decían unirse pa' toda la vida Ha habido más parejitas que en toda una vida Hasta los del evento de los fantasmitas Y no olvidemos que habéis hecho de Marbella Ciudad delincuencia Papasitos gallegos Y gente reenvuelta Los rusos moteros Y otros noventa Hace falta una lista Pa' no perder la cuenta Porque sí Ya nos vamos de vuelta Pero me guardaré pa' siempre Todo lo bueno que es Marbella Y yo no sé Como hice pa' quedarme aquí Si cada día tenía miedo de morir Que quiera, quiera un monte Porque sí Y yo no sé Que tiene esta ciudad tan especial Será su gente que da ganas de bailar Tal vez se escape una lágrima Pero será de no estaría al pensar en ti Marbella Al llorar por ti Al reír por ti Al soñar en ti Marbella Pais Bravo Que buena Joder Que os quiero mucho mis niños De verdad Que lo sepáis Como yo Y no quiero llorar Vale Una petición Y no quiero